Hemos arbitrado los medios que la tecnología nos posibilita para hacer un acompañamiento espiritual a los fieles, principalmente a través de la plataforma Facebook. Emitimos todos los domingos a las 10 de la mañana la liturgia, sin gente debido al alineamiento social y obligatorio, pero dando la posibilidad de que desde sus hogares puedan conectarse a la página que es Parroquia San Jorge Santiago del Estero, que es a través de la cual se emite en directo la celebración de la Divina Liturgia. También estamos realizando los estudios bíblicos, un segmento que he titulado Compartiendo la Palabra de Dios, una forma accesible para la gente, se interpreta distintos temas pastorales de interés, de la fe y de la vida cristiana que ayudan a su crecimiento, que son los martes y jueves de 19.30, y que una duración entre media hora y 45 minutos, en que es una forma de también formar a la comunidad. Justamente es una forma nueva de difundir el Evangelio y la Palabra de Dios, pero justamente lo que pretendemos a través de esto es que la gente se sienta fortalecida en la fe, se anime, pueda recibir el alimento espiritual de la Palabra de Dios en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, en que ha traído distintas secuelas, tanto psicológicas como también físicas y espirituales, por lo que nos parece importante, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios a través de la fe, tratar de fortalecer espiritualmente y mentalmente a los fieles y a la comunidad en general. Sí, yo pienso que la mayor cantidad de gente lo ha hecho aferrándose a la fe, y la Palabra de Dios es justamente el oír por la Palabra de Dios, y la fe viene por la Palabra de Dios. Así que yo pienso que es importante también fortalecernos en las promesas de Dios, en lo que la Palabra de Dios nos dice, para poder vencer un poco los enemigos invisibles, que carcome muchas veces la salud mental y también el estado emocional de la gente a través del encierro, a través de la limitación en cuanto al movimiento y en las actividades normales, muchas veces producen un poco de estrés.